Señora Señora, enséñeme a aprender lo que usted sabe Yo quiero ser alumno de su clase Del tema de la vida y del amor Señora, la sigo con mi mente a todas partes Yo sé que está muy sola muchas tardes Sin nadie que la entienda igual que yo Señora, soy libre como usted sin compromisos Practique mi tarea usted conmigo Ensayé con mis besos su lección Señora, repruébeme si no paso la batería Repita, repita las veces que usted quiera Yo gano si me declara un perdedor Señora, ya es tiempo que conozca mis deseos Me muero si algún día no la veo Se me enferma de tristeza el corazón Señora, enséñeme a vivir sus experiencias Yo soy un estudiante que comienza Y quiero ser su eterno admirador Señora, repruébeme si no paso la batería Señora, repita las veces que usted quiera Yo gano si me declara un perdedor Maestra buena señora, deme una lección de amor Yo quiero que usted me enseñe Como usted hace el amor Maestra buena señora, deme una prueba de amor Pruebe y dígame señora, si paso bien la lección Maestra buena señora, deme una lección de amor Si usted supiera señora, que usted es mi ciega pasión Maestra buena señora, deme una lección de amor Maestra buena señora, deme una lección de amor Maestra buena señora, deme una lección de amor No sé si pasa la lección de amor Maestra buena señora, déjeme una lección de amor Como yo quisiera señora, entrar en su corazón Maestra buena señora, déjeme una prueba de amor Ábrame la puerta señora, pruebe y sabrá mi sabor Maestra buena señora, déjeme una lección de amor Yo quiero linda señora, ser el dueño de su amor Señora, repruébeme si no paso la materia Repita las veces que usted quiera Yo gano si me declara un perdedor Déjeme su atención señora La estoy queriendo señora, con todo mi corazón La estoy adorando señora Por favor, déjeme una lección de amor Gracias por ver el video Gracias por ver el video